¿Que no me olvido de vosotros? ¿Que no me olvido? Es que llevo todo el día trabajando a tope, que ya sabéis que yo los fines de semana, sobre todo lo que hago son desayunos y nada, son ahora mismo aquí ya casi las 11, ya he terminado todo, me he medido de sentado y voy a contestar vuestras dudas. Bueno, lo primero que tenéis que saber es que este preguntas y respuestas va a ser un poco diferente a la anterior porque la anterior podía ir poniendo vuestras preguntas aquí abajo y va diciendo yo la respuesta pero como el historie me ha desaparecido porque ayer no tuve internet, lo he pasado al ordenador. Así que yo ayer, pues bueno, hice captura de todo, estoy ahora delante del ordenador, las he pasado al ordenador y lo que voy a hacer es quizás recortar la pregunta para ponerla antes y luego ya contestar, creo que eso va a ser más fácil. Tengo que decir que de todas las preguntas que me hicisteis ayer, esta me llamó muchísimo la atención porque claro, en mi profesión no os imagináis con la de personas que me he encontrado con esta misma duda y que siempre me preguntan a mí. Y es que yo siempre he sido y seré igual y en el trabajo también, entonces claro, yo soy una persona muy feliz, muy, muy, muy motivada porque adoro lo que hago, entonces claro, la gente cuando me ve así es como, oh Dios mío, ella tiene que tener la solución mágica para mi duda. La persona que me hace esta pregunta, yo la verdad es que no sé cuánto tiempo hace que te dedicas a la pastelería no sé si llevas mucho o poco o tal, pero yo te voy a decir una cosa que me decían a mí mis primeros años porque además siendo mujer es muy jodido y es lo siguiente En tus próximos 10 años, de cara al futuro, no te voy a decir 5, en tus próximos 10 años te ves trabajando como pastelero te ves levantándote todos los días de madrugada y trabajando todos los festivos del mundo porque queridos un palumpi, hacer pasteles o comida en casa es muy bonito sobre todo porque se hace para familiares, pero trabajar en un sitio profesional pues es muy duro y tener que estar trabajando a lo mejor desde las 2 de la madrugada hasta la tarde Además también, dependiendo de la pastelería, puede ser algo muy, muy monótono Entonces, esto también son dudas que me llegan pero yo siempre digo el mismo, intentad terminar vuestro trabajo pronto para intentar ayudar a un compañero y salir de esa rutina A mí eso ha sido una de las cosas que me ayudaba los primeros años de salir de la monotonía Adoraba mi trabajo, pero en algunas pastelerías era como, oh Dios mío, otra vez esto, otra vez esto Entonces, ayudaba a un compañero, me hacía salir de la rutina y seguía aprendiendo aún más Y lo que tenía clarísimo es que la pregunta esta que te he hecho, mi respuesta era sí, 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 siempre Luego, conforme fui creciendo y fui siendo más mujer que niña, ya llegaba la siguiente pregunta de, oh, es que cuando seas madre no vas a poder dedicarte a esto Pero bueno, eso es otro tema Entonces, si tu respuesta a esta pregunta tiene algunos no o algunas dudas quizás deberías replantearte lo que vas a hacer Si tu trabajo es por monotonía, busca otro trabajo Yo llevo 13 años fuera de España Yo no me fui de España por monotonía pero sí que me fui de España debido a los salarios tan bajos que hay en pastelería Incluido cuando te ofrecen puestos de trabajo como jefa de pastelería Y en ese año que yo me fui, pues bueno, era la crisis Y muchos empresarios pues se aprovechaban de eso, se aprovechaban Hay un post en mi blog sobre esto, hay una categoría que es personal y hablo ya sobre esto Pero bueno, empresarios que se aprovechan de que te gusta tu trabajo para ofrecerte un puesto de trabajo como jefe de pastelería donde no llega ni a los 800 euros Y bueno, sales de España Pues yo salí casi con una mano delante y otra detrás Sin idiomas apenas Me tiré ahí de cabeza y jolines Súper bien, es lo mejor que he podido hacer Además te da vida y una experiencia personal brutal Yo lo aconsejo Y luego a nivel profesional, en el currículum cuenta muchísimo No os podéis hacer una idea Todo lo que cuenta el haber estado trabajando fuera Y como es mi caso en 5 países ya Y luego por supuesto el salario Los salarios fuera de España pues está muy bien También que esto, no quiero que caiga un error No sé cuándo, por ejemplo si son tus primeros años de pastelería Te crees que vas ahí fuera y vas a ganar un montón Los primeros años, creo que en cualquier trabajo El salario pues es bajo, es normal, hay que aprender Pero ya está, solo aclararé eso Siguiente pregunta Bueno, antes de contestar a esta pregunta Lo que voy a hacer es aclarar un poco para los un palompí Que no tenéis mucha idea de qué está hablando Porque estaréis pensando, ¿terciopelo? ¿Cómo va a ser terciopelo? A ver, hay una técnica en pastelería ya digamos un poco más profesional Que es la técnica de la terciopelado Efectivamente Y eso solo se consigue cuando tú tienes tu tarta o tu postre pequeñito Lo has congelado Y luego con un compresor de aire Echándole chocolate con un porcentaje de manteca de cacao Sobre el pastel Al estar congelado el pastel o la tarta Y darle con la pistola de aire Que va súper súper rápido Pues cuando cae en modo de spray sobre la tarta Y está congelada Se crea un pequeño apolita Y parece como un terciopelo Es tal cual Entonces mi recomendación es que recuerde siempre esto 6, 4 y 7, 3 60% de chocolate 40% de cacao 70% de chocolate O 30% de manteca de cacao Y estos son los porcentajes que yo llevo usando toda la vida Tengo que decirte que como mejor queda Es un chocolate de cobertura Entonces si usas un 60% de chocolate de cobertura Y un 40% de manteca de cacao Y en más mezclas y a tempera Pues perfecto Bueno, esta pregunta es muy sencillita Pero no os podéis imaginarla de veces que me llega De hecho me lo han hecho 3 veces en esta ronda de preguntas La misma manera de conservar un bizcocho Es metiéndolo dentro de un tupper o un portatarta Y fuera Manteniéndolo fuera de la nevera Porque si lo metemos dentro de la nevera Hacer solo un bizcocho se seca un montón Y además coge un sabor como un poco raro Entonces siempre que tengáis un bizcocho Cuando ya esté súper frío Y no esté caliente Al tupper Esta pregunta es muy muy chula Entonces A ver ¿Por dónde empiezo yo? Para no liaros Lo principal es que tenéis que saber Que el horno siempre va a calentar Desde fuera para adentro Pero si usáis un horno de aire El aire va a estar moviendo todo el tiempo el calor dentro Y se va a repartir mucho mejor el calor en las elaboraciones Aquí sucede una cosa Hay pasteleros que odian los hornos de aire Y hay pasteleros que no Y bueno Es cierto que hay algunas elaboraciones Sí o sí hay que hacerlas en los no normales Y otras pues con el aire Pero bueno Yo por ejemplo con los bizcochos Yo aquí en casa Porque en Inglaterra es muy común Tener los dos hornos Te viene ya en la casa Uno con aire y otro sin aire Y es una maravilla hacer los bizcochos con aire Yo sé que hay pasteleros que lo odian Y hay otros pasteleros que le encantan Pero es que de verdad Se reparte mucho mejor toda la calor Y no te pasa lo que me dices en esta pregunta Que es que a los 5 minutos está ya súper tostado Y te voy a recomendar Que yo juraría Que lo tengo escrito en el blog Una cosa que se llama Reacción Mayer Es muy chulo Hablo un poco más sobre la química De qué sucede dentro del horno con los azúcares Te lo recomiendo Y otra cosa Y entonces ¿Qué hacemos si no tenemos un horno de aire Para hacer los bizcochos? Pues esto es muy fácil Lo primero que tenéis que saber Es que mínimo un bizcocho en el horno Tiene que estar entre 20 y 25 minutos Si lo abrimos la puerta Antes de eso Seguramente se nos baje Entonces Los bizcochos Por lo general ¿Vale? Yo hablo de Eso En general todos los bizcochos Van a tener que estar siempre en el horno Entre 40 y 50 minutos Mi recomendación Porque he trabajado con trillones de horno sin aire Es que En el minuto 40 A ver Si Yo por ejemplo Casi todos los bizcochos que yo hago Casi todos Pero hay algunos que a los 40 minutos están hechos Pero los que sé que tardan 50 minutos A los 40 minutos Le pongo Un Un papel de plata Abro Y pongo un papel de plata Encima del Del molde Perdona Es que se me mezclan los idiomas Y me cuesta hablar hasta mi propio idioma Y eso va a evitar que te suceda un poco lo que me dices en tu pregunta ¿Qué pasa si tu bizcocho normalmente está hecho a los 40-45 minutos? Pues piensa siempre 10 minutos antes Si tú ya tienes controlado ese bizcocho Pues piensa Ay, es que en 40 minutos está hecho Pues cuando tenga 30 minutos Abre Pones en el papel Y listo Y se me olvida lo más importante La temperatura Yo no sé a qué temperatura Cueces tú los bizcochos Pero Mi recomendación siempre es que Es que de verdad La mayoría de bizcochos A 175 grados Calor arriba y abajo Es Lo mejor En esta ronda de preguntas Me ha llegado Esta Varias veces Pero con diferente Elaboración Es decir Una persona hizo un cheesecake Otra hizo un brownie Otra hizo un bizcocho Entonces Yo creo que todo depende De los chismes que tú tengas en casa Si tú en casa No tienes amasadora Ni tienes idea De querer comprarte una Incluso las más baratillas Estas de Lidl Que por cierto Va muy bien No pasa nada Todo se puede hacer a mano Absolutamente Todo En pastelería Se puede hacer a mano Lo que pasa Es que es más cansado Obviamente Porque tienes que estar ahí Con el brazo triqui triqui Así tengo yo los brazos De hecho mierda De verdad De hacer un montón de cosas a mano En la pastelería De cuando hay máquinas Que están ocupadas Digo Ah lo hago a mano Pero bueno Es decir Es decir Que en elaboraciones Tipo Hacer un bizcocho Un cheesecake Un brownie Cosas así Que son de mezclar Paso a paso Poco a poco Una masa de galletas Hacer eso Se puede hacer Todo a mano Sin problema Ahora Hacer un merengue a mano Así que esa es mi recomendación Si tienes robot en casa Pues lo usa Y si no No De verdad Que es que no hace falta Para nada En todas las elaboraciones Estas sencillitas Que te he dicho Sin problema De hecho Muchísimas de las recetas Que yo comparto con vosotros Tanto aquí en los history Como en el blog Siempre os doy la opción De Si no tenéis la máquina En un bol Y con una espátula Porque sé que hay mucha gente Que no tiene chisme Pero es que de verdad No voy a hacer comprar algo Que vaya a usar una vez al mes Un tontería Esta pregunta No sé No en esta ronda De preguntas Pero es una pregunta Que me han hecho A lo largo de los años Un montón De Ay ¿Qué pasa? ¿No tienes días malos? Pues claro Claro que tengo días malos Lo que pasa es que no lo comparto Ya está Yo entiendo Que hay mucha gente Que pone su vida Y su vida en general La privada y la profesional Al 100% En las redes sociales Pero bueno Creo que yo ya he dejado clara Un poco cuál es mi postura A mí me gusta enseñaros Una puertecita Una ventana A lo que yo hago Y de esa ventana Por ejemplo Desde que soy mamá Pues abrirla un poquito más Para de vez en cuando Hablar o enseñaros un poco Sobre la maternidad Porque la mayoría Soy mujer Y me preguntan Pero para mí Es un porcentaje Muy, muy, muy pequeño Entonces Como yo estoy aquí Para mostrar desde esa ventanita Un poco todo mi trabajo Y toda mi trayectoria Que por eso Me abrí el blog En su momento Yo quiero exponer todo eso Pero para mí Esta triste Forma parte de mi vida privada Como comprenderéis Y aún así Alguna vez Que otra Quizás cada vez menos Antiguamente Lo hacía un poco más Así que Le explicaba Cuando estaba un poco desmotivado Cosas así Porque yo Desde hace muchos años Desde hace 11 años Concretamente Esto también Lo tengo en el blog Por eso os digo Que en la pestañita De personal Yo tengo muchas cosas Obviamente no es todo Pero es como algo Pero es relacionado Con mi trabajo Yo tengo una enfermedad Crónica en los brazos Que está ahí para siempre Y es una puta mierda Es una puta mierda Si te dedicas a cualquier cosa Pero es aún más puta mierda Cuando Tu trabajo Como es en la pastelería Y la chocolatería Lo que más usas Son los brazos Entonces Pues si Yo por ejemplo En épocas que he estado muy mal Pues Quizás una de las peores Los últimos meses Viviendo en Alemania Yo estuve de baja Y rehabilitación Durante 6 meses 6 meses Sin poder trabajar Drogada hasta las cejas Con dolores infernales Tenía el problema En los dos brazos Y cosas tan normales Como beber una taza de café No podía Porque no podía levantar Ni hasta aquí Me tenía que beber café Con una pajita Me tenía que ayudar Mi marido A lavarme el pelo Ducharme En fin En aquel entonces Hace estos años Las redes sociales No estaban Pues bueno Como están ahora No tan el boom Yo escribí en el blog Un poco lo que me había pasado Y ya está Desconectaba Y la gente me escribía A través de email ¿Qué tal? Y yo decía Ah pues bien Pero en algún momento Tú te abres En un email A una persona desconocida Y le cuentas Todas tus mierdas Porque creo que es normal Me seguís Y podéis creer Que me conocéis Pero claro Para mí Aunque yo hable con vosotros Somos desconocidos Y ahora por ejemplo Desde el año pasado Pues liadas con la rodilla Y los menicos Es decir Claro que paso Día y caso De desmotivación A tope Porque me di cuenta Que mi cuerpo Que es mi herramienta De trabajo No puedo usarlo Para hacer Que es algo que me encanta Así que sí Y una cosa Que me han enseñado En las redes sociales Ya os digo Que la poca ventanita Que yo dejé abierta A mi vida privada Fue que Los que me seguí Por aquí Por los history Desde hace tiempo Las navidades pasadas Estaba recién operada De la rodilla Y yo la pasé En España Porque no podía trabajar Con la mala suerte De que aterricé En Málaga Y el segundo día De esta en Málaga Que yo iba a pasar Una semana allí Con mi hermano Me tuvieron que hospitalizar Por un dolor En el estómago Muy fuerte Y yo lo puse En Instagram Y maldito sea Me arrepentí Un montón Porque yo estaba Hospitalizada Bueno En el hospital Claro ¿Dónde voy a estar? Sin saber Que me pasaba Haciéndome pruebas Es verdad Que recibes mucho apoyo Pero Existe un porcentaje De personas Que Que bueno Dicen comentarios Muy mal Es decir Yo publiqué Que estaba ingresada Y que tenía mucha hambre Porque me tenía Una dieta De líquidos Y os podéis creer Que muchos de los comentarios Era de Ah cuando salgas del hospital Vas a tener un figurín Que no veas Ah pues aquí Lo que te quitas de encima ¿Os creéis eso? O gente Que me escribía Diciéndome Seguro que tienes no sé qué Seguro que tienes no sé cuánto Es decir ¿Perdona? Estoy De vacaciones Las primeras vacaciones En navidades Que cogía Desde hace Creo que siete años Porque yo siempre trabajo En navidades Y estoy en un hospital Que no sé qué me pasa Que me están haciendo pruebas Y creéis que a mí Necesito ese tipo de comentario Es que es una locura Así que las navidades pasadas Aprendí Una lesión Muy valiosa Todo eso Toda esa semana Y durante todo ese mes Aprendí A que Si me vuelven a hospitalizar Cualquier cosa Que me pase En mi vida privada No la pienso publicar Y pase Y pase por malas épocas O no Pues me veréis Menos por aquí También puede ser Que tenga mucho trabajo Es decir Todo eso para mí Es una barrera Y sí Tengo días malos 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 Horribles Y ya está Pero también soy muy positiva Vamos ahí a la siguiente pregunta Pero quería dejar todo esto claro Porque ya me la habéis preguntado En otras rondas de preguntas Y al final no pude Porque contesté más de pastelería Y esta pues bueno Así Os la he explicado bien Y sabéis el porqué De muchas cosas Lo compro ya hecho Pero tengo que decir Que yo hace muchísimos años Hice un stash En la pastelería Hijos de Teodoro Mora En Ontiñén En Valencia Y Bueno ellos son una pastelería De toda la vida Creo que llevan 150 y pico de años ¿Vale? De historia familiar pastelera Es súper guay Y por Ellos tienen Te iba a decir Que tenía Pero es que siguen teniendo Esas maquinarias Antiguas Que son Para hacer ese tipo De elaboraciones Yo he hecho azúcar glass En las máquinas antiguas De la pastelería Como es esta Y nos traen el azúcar normal Y eso pasa así Por unos rodillos Y salía el azúcar glass Genial Súper bonito Dormir poco Dormir poco Es la clave No A ver Aquí sucede una cosa Y a la gente Le sorprende mucho De todo lo que puedes hacer Dios mío Pero es que a veces Se me olvida Que yo llevo 15 años Siendo pastelera Entonces Soy muy 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 rápida Trabajando En serio Muy rápida Tengo muchísimos años de experiencia Me encanta lo que hago Y no es solo ser rápida Sino que sé organizarme Súper súper bien Sí es cierto Que para mí Las redes sociales Es un Uff Madre mía Porque es que Vivo con el móvil Pegado en la mano Al lado de la mesa Mientras trabajo Con 300.000 mensajes al día Para poder tenerlo al día Pero bueno Es verdad Que Hombre Obviamente también me gusta Si no No lo haría ¿Vale? Pero claro Me quita muchísimo tiempo Es como ahora Yo dedico dos horas A contestar Muestras dudas Y bueno Mil millones de cosas más Y siempre pienso Si ahora ya me cuesta Bastante Llevar día Todas las redes sociales Todo mi trabajo Todo mi negocio El bebé Pienso Si la comunidad De un palumpis Sigue creciendo Yo no sé Qué base de mí La verdad Pero bueno Eso es algo Que yo le dejo A mi yo del futuro Que si sigue ampliándose La comunidad De un palumpis A tope Pues ya Ella verá Y ya está Yo ahora Sigo con esto Bueno Esto es algo Que me han preguntado 300.000 veces Y tengo que decir Que yo comparto Recetas saladas Pero las Saludables Que lo tenéis En mi otro perfil De chocolatísimo Y alguna vez Comparto algo por aquí Imagino que si veo Que sigue creciendo Este interés Por lo que yo cocino Salado Pues sí Me plantearé Hacer algún curso O cualquier cosa Pero por ahora La verdad Es que bueno Básicamente no me da la vida Para más Yo lo siento Menuda locura De horno Tengo que decir Que mi madre Bueno Ella ya no vive en Sevilla Pero cuando vivía en Sevilla Su horno Era así O sea Para tener 180 grados Tenía que ponerlo Como a 70 O 80 grados Eso es Una locura Si tienes un termómetro De horno Vale Que son unos termómetros Que tienen una pinzita Y lo enganchas dentro Y ves que esa es la temperatura Y te va bien ponerlo A la ruedecita a 50 Pero es que tú sabes Que dentro está a 180 Pues sigue adelante La verdad Pero Si tú ves que en tu horno Tú pones la ruedecita a 50 Y algunos días es 180 Otros días es 130 Otros días es 70 Pues yo te diría Que te comprases Un horno pequeñito Que los hay muy apañado ahora Y uses ese Bueno Yo aquí sí que no puedo ayudar Porque El tipo de Pastelería Que es de esto De galletas Decoradas y tal No es lo mío Lo he hecho en su momento Tampoco me llega a gustar mucho Pero te recomiendo Como siempre Y ya recomendé En el otro Preguntas y respuestas también El Oh Y el alma El blog De Alma Obregón De Alma Cupcake Objetivo Cupcake Que ella Bueno Además Hace Cupcake Creo que hace también El tema de galletas Decoradas Míratelo Sí Claro que sí Sin problema Sí Yo Hasta día de hoy Todas las entrevistas Que me han querido hacer A todas He dicho que sí Así que Ya está Escríbeme por privado A mi mail Y listo Bueno queridos Jumpalumpi He mirado los stories Y ya veo que hay Mil millones de puntitos Por aquí arriba Y no quiero que pase lo de la última vez Que cuando la gente entra Ya está como empezado Y se queden aquí He respondido 12 preguntas Llevo una hora y media Entonces Lo que voy a hacer Es que La semana que viene En vez de hacer ronda de preguntas El viernes Lo que haré será Seguir contestando La de esta Porque aquí hay un montón Entonces ¿Para qué voy a pedir más? Porque si no La bola va a ser infinita Y Ya Imagino que será el viernes Que es cuando Suelo tener un poquillo más De tiempo al mediodía Cuando conteste La siguiente ronda Pues Uniré todos estos vídeos Más los de los siguientes Y los subiré a YouTube Como hice La última vez Así tenéis ahí Todas las preguntas Y respuestas Desde la semana anterior Ya lo tenéis subido Mi canal de YouTube Es Esther Chocolatísimo En la cajita de información Tenéis todas las que respondís Y ya está Espero que hayáis disfrutado De esta ronda de preguntas Yo me lo he pasado muy bien Siempre me lo paso muy bien Respondiendo todas vuestras dudas Y no creo que subáis Historia Hasta mañana O el lunes Porque así Se quedan aquí Y todo el mundo Puede verlo ¿Vale? Cuidaros mucho ¿Vale? 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 ¿Vale?